Los boletos para los mejores eventos, los tiene tu, 94.9 Es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos 844 Yes Enrique, que es lo mismo que el 8449373674 La llamada número 4 se gana el Family Four Pack Para que vives toda la familia en juego de los Miami Marlins Contra los Philadelphia Phillies, el sábado 24 de agosto ¿Quieres ir? Simplemente tienes que hacer la llamada número 4 para ganar 844 Yes Enrique, buena suerte, aquí tienes la clavada telefónica Good morning Estás ready para una buena clavada Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica ¿Aló? Gilberto Sí Oye, ¿cómo estás Wilfredo de aquí, del departamento de IT? Ajá ¿Cómo tú estás, brother? Oye, te estoy llamando porque Escuché el nombre tuyo ahí en una conversación de que Supuestamente tú fuiste el que te comiste el pan con bistec que trajo la señora Toledo el otro día Ella lo dejó en la nevera y dicen que tú te lo comiste, brother Ve a ver, porque ahí te están acusando también que supuestamente te comiste una lasaña que dejaron ahí la semana pasada A mí no me gusta la lasaña porque me da heartburn, pero Dicen que fuiste tú y que van a llamar a Security No, papá, si me llama Seguridad yo lo mando pa' Todo mío, estás loco Bueno, yo no me quiero meter en esto, yo simplemente te estoy avisando, brother Y si te preguntan quién te avisó, tú no lo escuchaste de parte de Wilfredo de IT, ¿ok? Está bien, papá, está bien, gracias ¿Aló? Sí, con Gilberto ¿Y de qué hablo? Mira, mi nombre es Juan, Security, soy el teniente Juan Sánchez del Security de aquí del trabajo Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú sabes muy bien por qué yo te estoy llamando No, yo no sé por qué te me estás llamando Tú sí sabes muy bien por qué te estoy llamando, porque te tenemos grabado en video, ¿ok? de vigilancia ¿Eh? Robándote la lenteja, ¿eh? El arroz con garbanzo el otro día que trajo Carmen aquí María el otro día trajo aquí un pan con lechón, ¿ok? y tú te lo comiste Te tenemos en video, tú dándole Mira, lo que te voy a decir es una cosa Esa gente yo lo que robía, llevé comida y me la comieron Yo lo vi y me lo dijeron Y aparte, si yo no me he robado nada Esa gente lo que están haciendo que yo no voy a pagar nada Todos son unos pacaños, unos escarados Todos los aficionistas La señora Toledo acaba de hacer una denuncia Alguien le robó el pan con mi té Y sabemos que fuiste tú Así que voy a tener que llamar a la policía No, no, pues llama quien tú quieras Porque a mí me están acusando de una cosa Es lo que están en loco, es lo que son unos escarados Tú puedes venir hoy a mi oficina No, 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 papo Yo estoy con mis hijas saliendo Yo no estoy en esa hora Bueno, tú trabajas mañana ¿Mañana? No, claro que yo trabajo mañana No, trabajabas Porque ya aquí te voy a recomendar para que te voten Pa' que te voten Ah, bueno, papo, mira Se han partido Tú, la oficina y todo el mundo Y toda la vida descarada esa que trabaja ahí ¿Oíste? Bye Gilberto Espérate No, Gilberto, no renuncies Te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa nos dio la información para llamar y fastidiarte Teo, tú siempre estás en lo mismo ¡Ay, qué clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Ella no está buscando un novio Quiere salir a Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Tony, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias Es la primera vez que llamo Gracias, papi, por escuchar Oye, no, mira Yo también, yo cinco años estaba rentando Apartamentos y Efficiency Y también tengo en la casa Cuando yo me compré la primera casa y eso Yo rentaba los cuartos dentro de mi casa Ok Y oye, sí, me ha pasado un montón de veces Que no me han dicho nada Pero prácticamente Ah, bueno, intento en pocas palabras Ok Casi desnuda Casi desnuda Con bolitos esos transparentes Que tú le ves Todo completo Y con mi esposa y mis hijos Dentro de la casa Mi esposa ando con play por esas cosas Digo, mija, no le haga caso Digo, fíjate de eso Yo no voy a meterme ahí Nunca Yo sí tengo una Nunca lo has considerado No, no, no Yo tengo una regla para mí De que yo digo El negocio no se mezcla con el sexo Porque eso mismo Si yo estoy en algún negocio Y si yo me apuesto con una muchacha de esa Una señora, lo que sea Que sale el tío Después te quieren No te quieren pagar renta No te quieren hacer Te amenazan Con un montón de problemas Y entonces Yo digo No, no, no Y siempre se lo he dejado bien claro Digo Yo no mezclo mi negocio Con la relación Ahora Tony Pero vamos a hablar claro Si te llega una Jennifer López Yo voy a buscarme una afuera Sí Y no Nada Dentro de mi casa Pero yo te digo Se han vestido en cuera Han salido del baño Casi desnuda Hasta más hace poco Yo tengo Yo casi siempre Todo lo que rento Como Esta misma mujer Con mis dos hijos allí Yo no rento hombres Yo prácticamente Generalmente Siempre he rentado Mujeres Y por qué ¿Y por qué esa discriminación? ¿Y por qué? No, porque el problema Que yo tengo Yo soy oficial táctico Yo casi De noche No estoy en casa Yo tengo una niña De 14 años Tengo mi hijo Y tengo mi esposa Entonces no quiero Poner un hombre Cuando yo no esté en casa Pero fíjate que interesante Le tienes temor a los hombres Porque quieres proteger a tu hija Porque te estás fuera de madrugada Sin embargo Las enfermas son las mujeres Que llegan ahí a rentarte Y se te están encuerando ¿Qué cosa? ¡Qué ironía! Yo lo veo irónico Yo lo veo irónico Yo lo veo irónico Yo lo veo irónico Los boletos para los mejores eventos Los tiene tú 94.9 Es momento de ganar los tuyos Ahora con Enrique Santos 844 Y es Enrique la llamada número 4 Ahora mismo se gana el Family 4 Pack Para que lleves toda la familia Para ver el espectáculo Disney on Ice Que está presentando Road Trip Adventures En el BB&T Center Del 12 al 15 de septiembre Y llegan a la American Airlines Arena de Miami Del 19 al 22 de septiembre La llamada 4 se gana el paquete familiar De 4 boletos para ver Disney on Ice Road Trip Adventures Con tu 24.9 844 Yes Enrique Aquí tienes la clavada telefónica Good morning y buena suerte Estás ready para una Buena clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a él a poner la c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada telefónica ¿Aló? Hola, sí Buenos días con Flor Por favor Sí, soy yo Hola Flor Mira, te habla Magali Sacada en Bridal ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Estamos llamando acerca del fitting Hay un problemita Estuviste esa semana pasada Acerca de la boda de tu prima Que creo que es tu prima Que se saca el mes que viene ¿No es tu prima? Perfecto Sí, mira Desafortunadamente No vamos a poder Entregarte El vestido ¿Y por qué no? Ay, mija Sinceramente De mujer a mujer Te digo que hay un problemita No encontramos la tela ¿Cómo que no encontraron la tela? Bueno, mija No hay suficiente tela ¿Pero cómo que no tienes suficiente tela, Magali? Lo que pasa es que cuando vino la corte Todas ustedes llegaron Y se echaron acá las medidas Pero fuiste la última Desafortunadamente Para tu size No hay suficiente tela ¿Y entonces qué se supone Que yo voy a hacer ahora? Si logras bajar de peso En un mes Quizás te puedo poner en otra En otro vestido Pero lo que pasa es ¿Peso? Sí, lo que pasa es que Sinceramente Hay que poner cuatro vestidos Para poder cubrirte Todo ese trasero tuyo Que ha crecido un montón No entiendo O sea, tú me estás llamando Ni gorda Ay, vamos Que falta de respeto es esa Pero ¿Cómo que falta de respeto, Flor? Vamos a hablar claro ¿Tú no tienes espejos en tu casa? Oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? Me estás sacando respeto A mí no me pasa A mí me sucede, mija ¿Qué te pasa? ¿Gorda tú? La tuya Yo estoy enterita ¿Tú cuántos años tienes? No llegas ni a los 30 años Y ya estás más gorda Que una vaca Sí, 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 sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo no sé cómo lo vas a hacer Pero tú me tienes que hacer mi vestido Listen to me chimichanga ¿Ok? Escúchame, burrito supreme Yo no puedo creer que tú me estás insultando a mí así Yo voy a ir a vivir en este momento ya Y tú vamos a arreglar esto tú y yo Bueno Lo bueno es que si vienes Sé que no vienes caminando Llegas rodando Como sea, pero igual voy a ir Como sea, pero igual voy a ir Así que cuidado Flor, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu prima me dio el teléfono para ella Para ir fastidiarte Fue idea de ella Y ella te dijo que yo soy la gorda Si la gorda es ella Que está en sobrepeso Ella se casó en una semana Y está 25 Ella tiene 20 libras de más Bueno, saludos para tu prima Y te queremos igual Gorda, flaca, no importa Bye Besitos Bye Bye Empieza a adelgazar No adelgaza, chica Hasta luego, chimichanga Bye Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Dream Los boletos con los mejores asientos Para cada concierto en Miami Los tiene tú 94.9 Es momento de ganar los tuyos Ahora con Enrique Santos Llegó el momento de ganarte tus boletos Para ver al flaco Mark Anthony Opus Tour Llega a la American Airlines Arena El viernes 22 de noviembre Y tú 94.9 Es la emisora oficial del concierto De Mark Anthony Opus Tour Caller 4 wins now 844 Y es Enrique Aquí tienes la clavada telefónica ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para estas comidas Que se vaya a ver a poner las c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica ¿Aló? Gilberto Sí Oye, ¿cómo está Wilfredo de aquí Del departamento de IT? Ajá ¿Cómo tú estás, brother? Oye, te estoy llamando porque Escuché el nombre tuyo ahí En una conversación De que supuestamente Tú fuiste el que te comiste El pan con bistec Que trajo la señora Toledo El otro día Ella lo dejó en la nevera Y dicen que tú te lo comiste, brother ¿Sabes lo que están en loco, papo? ¿Sabes lo que están en loco? Ve a ver porque ahí Te están acusando también Que supuestamente te comiste Una lasaña Que dejaron ahí la semana pasada A mí no me gusta la lasaña Porque me da heartburn Pero Dicen que fuiste tú Y que van a llamar a Security No, papá Si me llama Seguridad Yo lo mando para Todos ellos Estás loco Bueno, yo no me quiero meter en esto Yo simplemente te estoy avisando, brother Y si te preguntan ¿Quién te avisó? Tú no lo escuchaste De parte de Wilfredo De IT ¿Ok? Está bien, papo Está bien, gracias ¿Aló? Sí, con Gilberto ¿Qué hablo? Mira, mi nombre es Juan Security Soy el teniente Juan Sánchez Del Security De aquí en el trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú sabes muy bien Por qué yo te estoy llamando No, yo no sé por qué Tú me estás llamando Tú sí sabes muy bien Por qué te estoy llamando Porque te tenemos grabado En video ¿Ok? De vigilancia ¿Eh? Robándote La lenteja ¿Eh? El arroz con garbanzo El otro día Que trajo Carmen aquí Y María el otro día Trajo aquí un pan con lechón ¿Ok? Y tú te lo comiste Te tenemos en video Tú dándole Mira, lo que te voy a decir Una cosa Esa gente yo los otro día Llevé comida y me la comieron Yo lo vi Y me lo dijeron Y aparte Si yo no me he robado nada Esa gente lo que está Le doy yo no voy a pagar nada Todos son unos tacaños Estarados Todos los Los aficionistas La señora Toledo Acaba de hacer una denuncia Alguien le robó El pan con mi té Y sabemos que fuiste tú Así que voy a tener Que llamar a la policía No papo Llama a quien tú quieras Porque a mí me están Acusando de una cosa Es lo que están en loco Es lo que son Nos estará Tú puedes venir Tú puedes venir hoy A mi oficina No, no, no papo Yo estoy con mis hijas Saliendo Yo no estoy en esa hora Bueno, tú trabajas Tú trabajas mañana Mañana, no Claro que yo trabajo mañana No, trabajabas Porque ya aquí Te voy a recomendar Para que te voten Para que te voten Bueno, papo Mira, se han partido Tú La oficina Y todo el mundo Y toda la vida Descara esa Que trabajas allí ¿Oíste? Bye Gilberto Espérate No, Gilberto No renuncies Te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa nos dio la información Para llamar y fastidiarte Tío, tú siempre estás en lo mismo ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme DJ Xtreme Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tú 94.9 Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos Va a ser el sábado 7 de septiembre En Manau Winwood Convention Center Puedes comprar tus boletos En eventbride.com Si eres la llamada Número 4 Ahora 844 Yes Enrique Te ganas automáticamente Un par de boletos Para ir a Vive Miami Music Fest You just gotta be Call number 4 844 Yes Enrique 844 93736 7474 Buena suerte Aquí tienes La clavada telefónica Estás ready Para una Buena clave Clavada Yo no estoy Para estar con Que se vaya A ver A poner La c*** En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que Vete para la Con la clavada Telefónica Aló Hola Sí Buenos días Con Flor Por favor Sí Soy yo Hola Flor Mira Te habla Magaly Sacada De c*** Bridal ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Estamos llamando Acerca del fitting Hay un problemita Estuviste esa semana pasada Acerca de la boda De tu prima Que creo que es tu prima Que se saca el mes que viene ¿No es tu prima? Perfecto Y sí Mira Desafortunadamente No vamos a poder Entregarte El vestido ¿Y por qué no? Ay mija Sinceramente De mujer a mujer Te digo que hay un problemita No encontramos la tela ¿Cómo que no encontraron la tela? Bueno mija No hay suficiente tela ¿Pero cómo que no tienes suficiente tela Magaly? Lo que pasa es que cuando vino la corte Todas ustedes llegaron y se echaron acá las medidas Pero fuiste la última Desafortunadamente para tu size no hay suficiente tela ¿Y entonces qué se supone que yo voy a hacer ahora? Si logras bajar de peso en un mes quizás te puedo poner en otra En otro vestido Pero lo que pasa es Si lo que pasa es que sinceramente Hay que poner cuatro vestidos Para poder cubrirte todo ese trasero tuyo Que ha crecido un montón No entiendo O sea tú me estás llamando mi gorda Ay vamos Que falta de respeto es esa ¿Pero cómo que falta de respeto Flor? Vamos a hablar claro ¿Tú no tienes espejos en tu casa? Oye ¿Qué es lo que te pasa a ti? Me está faltando respeto A mí no me pasa A mí me sucede mija ¿Qué te pasa? ¿Gorda tu mija? La tuya Yo estoy enterita ¿Tú cuántos años tienes? No llegas ni a los 30 años Y ya estás más gorda que una vaca Sí 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 ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno yo no sé cómo lo vas a hacer Pero tú me tienes que hacer mi vestido Listen to me chimichanga ¿Ok? Escúchame burrito supreme Yo no puedo creer que tú me estás insultando a mí así Yo voy a ir ahorita en este momento allá Y tú vamos a arreglar esto tú y yo Bueno Lo bueno es que si vienes Sé que no vienes caminando Llegas rodando Como sea Pero igual voy a ir Como sea Pero igual voy a ir Así que cuidado Flor Te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Ah Tu prima me dio el teléfono para ella Y fastidiarte Fue idea de ella Y ella te dijo que yo soy la gorda Si la gorda es ella Que está en sobrepeso Ella se casó en una semana Y saben que ella tiene 20 libras de más Bueno saludo para tu prima Y te queremos igual Gorda, flaca, no importa Bye Besitos Bye Bye Empieza a adelgazar Tú de casa chica Hasta luego chimichanga Bye Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Independiente Mauricio El 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 El